Corizo se me va, se me va, no importa el juego de la vida Ni no puede ser, ni no puede ser, ni no puede ser No puede ser, ni no puede ser, ni no puede ser No, 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 eres mi culpa de ese dolor Para mí, mira, para mí, mira, mira, mira Comerquí, mira, sin sabor Recuerda la luz por mi error Se me parte el corazón Si puedo no fingir querer Me por siempre bailaré ¡Suscríbete!